es fragmentada. Existen barreras de acceso a los propios servicios de salud, tanto financiero como geográfico, como cultural y iniciativo. Y las capacidades de cobertura de los propios sistemas y servicios de salud están limitados en la mayoría de los países. El nivel de enfrentamiento en los sistemas de salud ha sido demasiado bajo en los últimos años. La OPS siempre ha recomendado una inversión de casi 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en los sistemas de salud. Y ahí el promedio en la región en estos momentos es 4.1%, indicando una escasez de recursos asignados a los sistemas de salud en los tiempos, diría, más normales. Un sistema que no tiene la capacidad para asegurar el acceso universal a la salud y cobertura universal de salud dentro de un contexto, diría, más normal, nunca tendrá la capacidad para dar respuesta a una pandemia, como hemos visto en COVID-19. Otro problema que existe no es única en la región, es en cuanto a la disponibilidad de los varios instrumentos, medicamentos, tecnologías para enfrentar a la pandemia. Como es una pandemia, la demanda mundial realmente ha sobrepasado de forma impresionante el suministro, la disponibilidad de estos productos tecnológicos como los PPEs y equipamiento biomédico. Esto junto con los proyectos asociados con la concentración de la producción de los varios equipamientos en algunos países muy grandes y asociados con estos, las decisiones tomadas por varios países para limitar la exportación de estos productos a otros países, han tenido un impacto bastante importante con la región de las Américas en cuanto al acceso a estos instrumentos y tecnologías sanitarios. Por esto hemos visto que muchos países, varios países de la región han iniciado procesos de innovación tecnológica y tenemos que reconocer que es algo muy importante dentro de la política pública para empujar, para apoyar, para estimular la innovación tecnológica, para responder no solamente a la demanda actual, pero demanda futuros en cuanto a esta pandemia y para responder a las necesidades de salud de forma general. Asociado con esto, tenemos un reto, un reto muy importante y el reto es así, dentro del contexto, las presiones que existen para el desarrollo de nuevos productos, cómo podemos asegurar la calidad, la eficacia, la seguridad de los propios equipamientos que estamos produciendo, cuáles son los criterios de calidad que necesitamos asegurar, cómo son los criterios de elegibilidad que los países están aplicando para su adquisición a nivel nacional, y qué recomienda la organización o las organizaciones internacionales y las autoridades nacionales, no solamente de salud, pero de ciencia y tecnología, en cuanto al desarrollo de estos productos. Esto implica un diálogo intersectorial, un diálogo intersectorial entre salud y ciencia y tecnología, un diálogo sectorial donde salud debería apoyar y acompañar de acuerdo a las necesidades del sistema, en el momento particular de proveer las normas, los requisitos técnicos en cuanto a los aspectos regulatorios para asegurar la producción de productos de calidad que puede salvar vivas en los países. Y un diálogo intersectorial donde la capacidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación tiene en cuanto a la movilización de los actores nacionales, del sector científico, de la base industrial, para responder a esta demanda en particular que viene del sector salud. Así que es en este contexto que la OPS, a través de la Unidad de Médicos y Sanitarios de la OPS, ha confocado esta primera discusión, una discusión con ustedes, para intercambiar la información y algunos proyectos al respecto. Quería reconocer a todos los participantes en la sesión que está aquí, puesto claramente en el primer slide, su contribuciones, su capacidad, su compromiso ante la demanda. Y realmente llamamos la atención sobre la necesidad de seguir haciendo el intercambio en ese sentido. También para su información, seguimos trabajando fuertemente en otro espacio, otro espacio particular, con las autoridades reguladoras de referencia y de todas las autoridades reguladoras de la región de las Américas. Las autoridades reguladoras nacionales tienen un papel fundamental en esta cuestión, que es no solamente en la definición de las normas y la especificación, pero también en los procesos de operación de los productos y en el aspecto de vigilancia en cuanto a su eficacia en su utilización aquí adelante. Por esto, esta colaboración salud-ciencia-tecnología tiene varias dimensiones, por lo cual estamos muy felices en facilitar este diálogo y hacer este intercambio entre ustedes. Con esto, muchas gracias, Alexandre, colegas del panel. Voy a parar ahí diciendo que quedo a su decisión. Voy a quedarme una hora con ustedes, infelizmente no pueden quedarme todo el tiempo debido a tus compromisos, pero con mucho ánimo quiero escucharles y ver un poco los avances que está haciendo tanto el sector de ciencia, tecnología y innovación como salud en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Bueno, mi nombre es Tomás Pipo, yo soy asesor regional sobre políticas farmacéuticas e innovación aquí en la OPS. No voy a detenerme mucho sobre los objetivos, porque en realidad James ya nos adelantaba en sus palabras un poco cuál era la intención del trabajo que estamos haciendo en la OPS y en particular de este webinar, que es un poco compartir experiencias sobre cómo los países están enfrentando los desafíos en cuanto a las necesidades de ventiladores para hacer frente a la pandemia. La reunión va a contar con tres partes, ahora a continuación van a ser unos cinco minutos, bien rápidamente a Alexandre nos va a hacer un repase de las diferentes actividades que estamos realizando desde la OPS en este tema. Y luego vamos a tener dos bloques, que son la parte central del webinar. Uno de ellos es un bloque donde hay autoridades de los gobiernos de diferentes países, son países con diferentes características, Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, donde nos van a contar cómo desde el sector gobierno se está coordinando la respuesta y la preparación frente a este desafío. Luego un segundo bloque donde se van a presentar algunos de los proyectos innovadores o proyectos de ventiladores que fueron específicamente diseñados para dar respuesta a la pandemia. Entonces son iniciativas que van surgiendo ahora justo como respuesta a la pandemia. Bueno, y finalmente el cierre de la reunión, con lo cual la estructura es bien simple. Les voy a dejar algunas indicaciones como para tener en cuenta. La reunión tiene traducción simultánea, en este momento, si yo no me equivoco, ya van más de, son unos 85, 90 participantes que hay participando en las dos salas, bien hay dos salas, una en inglés, una en español, les pido, y yo también voy a hacer un esfuerzo en ello, de hablar un poco pausados para darles tiempo a los traductores a poder hacer su trabajo. También, bueno, les indico a todos, sobre todo a los panelistas, yo creo que están todos bien ubicados, pero que cada uno está en la sala del idioma en el cual va a hablar. Entonces yo creo que está así y bien, pero en caso de que haya alguno que haya entrado en la otra sala, que entre en la sala correspondiente, repito, creo que no es el caso. En cuanto al auditorio, las preguntas van a ser hechas, les pedimos por favor que las vayan escribiendo en el chat, bien, ustedes verán que en el sistema hay como una especie de un globito de historieta, así como para mensaje, entonces ahí entran en el chat, y por favor les pedimos que las preguntas sean realizadas por escrito, bien, en el chat. Y bueno, sin agregar mucho más, le paso la palabra a Alejandre para que comience con este primer pequeño segmento de intervención. Adelante, Alejandre. Muchas gracias, Tomás, y yo creo que me olvidé de presentarme al principio cuando abrí la sesión, así que soy Alejandre Ingruber, asesor regional para temas de gestión de tecnologías sanitarias de la UPS Washington, así que es un gusto estar con ustedes. Yo pediría a mis colegas que me ayuden con pasar los diapositivos, por favor. Bien, como mencionamos ya anteriormente, tenemos varias líneas de trabajo con este tema a nivel regional, específicamente con el tema de ventiladores en el contexto de COVID-19. Con temas de poco tiempo, no voy a poder entrar en detalle de cada una de las líneas, pero tenemos una línea relacionada con la parte de la regulatoria, los desafíos regulatorios relacionados con este tema. La parte de gestión de tecnologías tiene que ver con la parte de certificaciones, la parte de gestión clínica, de manejo clínico, y así nuestro tema hoy, las iniciativas innovadoras y producción. Podemos pasar a la siguiente, en que voy a hacer... Esto, claro que no vamos a poder entrar en detalle de cada una de esas líneas, voy, claro, a concentrarme en nuestra línea de trabajo que hoy estamos hablando. Pero aquí pueden ver algunos resultados de cada una de las demás líneas de trabajo. Y también la presentación va a estar disponible para que puedan tener la información. Hay los enlaces aquí también correspondientes. Y en este caso, ya hicimos reuniones sobre el tema de gestión, definimos especificaciones sobre los ventiladores y también sobre demás dispositivos médicos en el contexto de COVID. Aquí, como pueden ver, un ejemplo de esas, claro, una pequeña parte de esas especificaciones que ya están disponibles en documentos en el sitio de la OPS, para ventiladores de cuidados intensivos, también de transporte de emergencia. Podemos pasar. Están los dispositivos médicos distribuidos por niveles de atención, que es bastante útil para que puedan tener información sobre qué estamos recomendando para cada nivel de atención. Y los distintos dispositivos que sean ventiladores de uso invasivo o dispositivos de uso no invasivo, por ejemplo. Entonces, podemos pasar. Esto es una herramienta que hemos desarrollado, esto con criterios de elegibilidad para las compras que son necesitas por la OPS en la región, de acuerdo con criterios de calidad, con criterios regulatorios, y también, por supuesto, con todo el tema de las especificaciones correspondientes. Podemos pasar. Y también, en la línea de regulación, hay un documento también ya publicado con recursos, información de las autoridades reguladoras. Ya tuvimos una sesión ahí, 10 de abril, también muy interesante, con las autoridades reguladoras de la región, y que hoy están aquí, quiero registrar, presentes muchas de las autoridades reguladoras también, porque, claro, este sistema está relacionado. Y ahí también este documento está disponible en nuestro sitio. ¿Podemos pasar? Bien. Aquí llegamos, entonces, a la línea de trabajo específica de nuestro tema hoy, que es la línea de trabajo relacionada con las iniciativas innovadoras y la producción de estos ventiladores en la región. Nosotros, en esta iniciativa, hemos identificado un conjunto de iniciativas. De estas iniciativas que identificamos, logramos información, logramos contacto directo con los grupos responsables por el desarrollo de 20 de estos proyectos. Entonces, estos aquí están indicados en esta diapositiva. Y con eso hicimos una primera reunión de este grupo, el 9 de abril. Después, hicimos una serie de comunicaciones, establecimos un grupo de trabajo, hicimos ahí videoconferencias y otros intercambios de información. Y de estos 20 proyectos, de manera general, podemos hacer algunos comentarios. Como, por ejemplo, de estos 20 proyectos, 9 están claramente, o ya han informado que están abiertos para transferir tecnología. O sea, son plataformas abiertas y que ya están disponibles para esta transferencia. En términos de las instituciones desarrolladoras de estos proyectos, tenemos desde universidades, hospitales, la industria de equipos, y también colaboración entre, es muy común también, colaboración entre las universidades y la industria. Entonces, hay varios tipos de colaboración y vamos a tener hoy, y en largo, en esta sesión, distintas experiencias también en ese sentido. Relación a estos tipos de ventilador, tenemos ventiladores invasivos, no invasivos, y algunos que son, que pueden ser usados de las dos maneras. Y también, el principio de ventilación, de ambos mecanizados, ventilador mecánico, y también dos que son adaptaciones muy interesantes de, en un caso, de un ventilador veterinario y otro de una máquina, de un equipo de anestesia. Entonces, este es un comentario de nivel general, podemos pasar de los proyectos, y aquí ustedes pueden ver todos los proyectos que hemos identificado y que tenemos información. Hay algunos que identificamos en la región, y sin duda hay que reconocer que hay mucho más, mucho más. Entonces, creo que después en los países, vamos a tener, los cuatro países que van a tener el primer panel, van a mostrar que hay muchas más experiencias. Pero estos son los 20 que nosotros hemos logrado hacer contacto, reunir información, hemos organizado una matriz de varios parámetros, que no vamos a discutir aquí, porque ya entraríamos en una discusión muy técnica, que tenemos cuando hacemos reuniones solamente con el grupo, y hoy la idea es hacer una diseminación más general. Pero es interesante que podemos comparar, podemos tener hasta actualizando de manera permanente, continua, esta información sobre los proyectos. Entonces, aquí se puede ver Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Trinidad, Tobago, Uruguay, Estados Unidos, España. Claro, un ejemplo de fuera de la región, porque a mí nos pareció también interesante incluir también un país de fuera de la región para también tener esa experiencia, compartir, intercambiar perspectivas y experiencias con países de fuera de la región también, y por eso invitamos a España. Pero todo lo demás son de la región, y seguimos continuamente identificando estas experiencias. Creo que es la última, si no estoy... No, perdón, hay una más. ¿Y qué hicimos entonces? Evaluamos, y también es claro que eso a todo día cambia esta información, pero ahí se pueden ver distintos niveles de desarrollo. Proyectos que recién empezaron, están en fase de diseño, otros que están ya en simuladores, otros que ya están en pruebas, ensayos preclínicos en animales, otros que ya están en pruebas en humanos, investigación clínica en humanos, y ya hay cinco de estos proyectos que ya están en fase de fabricación. Algunos ya con alguna autorización ya condicionada de las autoridades reguladoras, otros ya con autorización ya finalizada de autoridades reguladoras de la región, y ya en fase de contratación con el gobierno del país. Entonces, ya tenemos cinco proyectos en esta fase. Entonces, como pueden ver, creo que es la última, solo confirme, por favor, sí. Y como pueden ver, realmente, es una... O que es la OPS, lo que estamos haciendo con esto es facilitando este intercambio, creando esta plataforma de intercambio de información para facilitar este proceso y generar también oportunidades de transferencia de tecnología y poder apoyar esas iniciativas y ese proceso de discusión e innovación y producción a nivel regional de los ventiladores. Con esto termino mi presentación inicial y paso la palabra a mi colega Tomás Pipo para moderar la sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandre. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer bloque. Como ustedes ven en pantalla, tenemos representantes de gobiernos de cuatro países de la región. El doctor Díaz, secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia y Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Argentina. El ingeniero José Gontillo, director del Departamento de Ciencia y Tecnología e Innovación Digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones de Brasil. La doctora Carola Medina Oriamuno, directora de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Comunicaciones de Costa Rica. Y María José González, del Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República de Uruguay. La idea, entonces, es pasar a comentar un poco cómo desde el gobierno los países están articulando la respuesta a la pandemia en cuanto a cubrir las necesidades de ventiladores. Esas respuestas son múltiples. Varían mucho entre países donde hay una capacidad instalada productiva preexistente de ventiladores y donde no la hay. Pero todos los países, en alguna u otra medida, están incorporando en esa estrategia o en ese plan de acción estos proyectos innovadores. Bien. Y bueno, a partir de allí, y justo con la coordinación de estas áreas, que en particular, como ustedes verán, están casi siempre coordinados, por lo menos los casos que nosotros encontramos, invitamos en ministerios que no son en el Ministerio de Salud, si no están fuera del Ministerio de Salud, es desde allí donde están trabajando en esto, y son ellos quienes, en todo caso, son los actores fundamentales para viabilizar que cualquier iniciativa llegue a dar fruto, llegue a un destino positivo. Muchas veces estos proyectos surgieron en forma espontánea, entonces realmente necesitaban y necesitan de ese apoyo. Pero bueno, en fin, no voy a hablar más, vamos a escuchar las diferentes experiencias, vamos a comenzar con Argentina. Diego, por favor, adelante, que pasamos la palabra. Ah, perdón, antes de comenzar, va a haber un espacio al final de cada bloque de unos 20 minutos para responder preguntas, eso es lo que tenemos planificado. Las presentaciones, nosotros pedimos que sean entre unos 8 y 10 minutos, si ustedes, espero que no lo consideren interrumpir, pero tal vez yo podría, al cabo de, cuando esté faltando apenas unos minutos, de recordarles que están acercándose al final, más que todo para facilitar la medición del tiempo, no es la intención de interrumpirlo. Así que, bueno, ahora sí, adelante. Gracias, Tomás, gracias, Alexandre, gracias a la OPS por la reunión, por esta reunión que me parece muy necesaria. Déjenme empezarles dando datos del contexto argentino. Es decir, hoy en la Argentina, el total acumulado de personas con infección confirmada son alrededor de 20.000, voy a dar números redondos, pensando en la traducción, total de personas recuperadas 6.000, eso significa que hoy en la Argentina hay personas con infección en curso alrededor de 13.500 y fallecidos por COVID, casos fallecidos por COVID, 615. Empiezo dando estos datos, porque esto nos hace suponer que todavía estamos a cierta distancia de la hipótesis de un posible colapso del sistema de salud, en la medida en que se pueda seguir controlando la cuarentena. Podemos sostener el sistema de salud funcionando de manera correcta. Entonces, quiero dar un panorama muy rápido. Voy a hablar solo de respiradores invasivos. En la Argentina hay tres empresas que producen respiradores que pueden funcionar en modo mandatorio y en modo asistido. Son las únicas, estas tres empresas, que en Argentina pueden producir ventiladores en modo asistido. ¿Esto significa qué es modo asistido? Detecta el esfuerzo respiratorio del paciente. En este sentido, el Ministerio de Ciencia a la empresa que tiene mayor capacidad de producción le dio apoyo a través de una empresa del Estado, del sector espacial, para producir una segunda línea de producción de respiradores, logrando que entre marzo y abril esta empresa pudiera duplicar su producción de respiradores. Siempre pensando en aumentar hasta donde se pueda la dotación de respiradores a escala nacional. Para nosotros, probablemente, este núcleo de tres empresas, en el caso de una segunda empresa, estas tres empresas, la que, en segunda instancia, es la que más respiradores produce, también se le dio algún tipo de apoyo técnico, desarrollando una válvula que se importa, y entonces, pensando en la posibilidad de que la importación de esta válvula pudiera bloquearse, pusimos un grupo de ingenieros a trabajar en el desarrollo nacional de esta válvula. Para nosotros, este es el núcleo más importante porque estos son los respiradores aprobados por la Agencia Reguladora Argentina, que es la ANMAT. ANMAT significa Habitación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Ahora paso entonces a contar, en una segunda instancia, cuáles fueron los proyectos que fueron apareciendo mayoritariamente desde el sector público, pero a veces en vinculación público-privada y algunos pocos del sector privado. Lo voy a ir aclarando. Todos estos proyectos que hoy están siguiendo su curso o el proceso de habilitación, que sobre el final voy a aclarar qué quiere decir habilitación en el caso de estos ventiladores, todos trabajan en modo mandatorio. digamos que el modo mandatorio frente al modo asistido tecnológicamente es más simple o dicho por la inversa, el modo asistido es muy sofisticado y es muy difícil pensar que en este tiempo responder a la emergencia suponga la posibilidad de desarrollar modelos en modo asistido. déjenme clasificar los ventiladores en aquellos que funcionan en la válvula tipo válvula y tipo ambú tipo válvula en Argentina se desarrollaron tres modelos en dos casos dos universidades públicas acompañando con apoyo del sector privado en general cuando digo sector privado empresas que están muy vinculadas a las universidades y un tercer respirador a válvula la diferencia entre válvula y ambú es que la válvula permite medir volumen en el caso de ambú es muy difícil y se necesitan dispositivos extras para la medición de volumen entonces tenemos tres modelos tipo válvula en el caso del tipo válvula nos encontramos con que la mayor dificultad es la biocompatibilidad de los materiales es el principal problema con el caso de los respiradores tipo ambú nosotros fuimos siguiendo seis prototipos de esos seis prototipos haciendo un seguimiento bastante cercano en el sentido de acceder a filmaciones pero en algún caso salir a recorrer y visitar a los a los desarrollos piensen que la Argentina tiene una extensión territorial amplia entonces el recorrido fue todo un tema en plena cuarentena salir a poder sopesar a cuál había que darle apoyo de estos seis encontramos que cuatro de los seis tipo ambú estaban muy bien encaminados hubo uno de ellos que fue hoy es el más avanzado pero en general tanto los tres modelos tipo válvula y los cuatro modelos tipo ambú hoy están en proceso de certificación el ANMAT ¿qué quiere decir certificación en estos siete modelos que solo responden al modo mandatorio? La certificación que se busca es requisitos clínicos mínimos esto es seguridad y eficacia y para uso compasivo o de último recurso agrego un caso más ya termino yo me estoy midiendo el tiempo creo que gano ocho minutos hay una empresa privada ADOPS muy vinculada a una asociación empresarial importante en la Argentina del sector metalmecánico ADIMRA metalúrgico metalmecánico que desarrolla respiradores de anestesia esta empresa lo que hizo es iniciar el desarrollo de un kit que permite de válvulas que permite adaptar los respiradores de anestesia a yo digo perdón respiradores ustedes utilizan veo que utilizan el concepto de ventiladores tomémoslo como sinónimo finalizo con un último tema vinculado al desarrollo de una válvula perdón en el caso de los respiradores de anestesia es una empresa que tiene entrada en ANMAT muchos de sus productos están habilitados por ANMAT entonces entendemos que el proceso de habilitación va a ser bastante más ágil finalmente se está desarrollando ya se desarrolló en realidad fue muy complejo el desarrollo de una válvula para que un respirador pueda ser utilizado por dos pacientes esto siguió un modelo desarrollado en Italia luego en Austria esto fue tomado en la Argentina llevó un proceso muy complejo de pruebas con pulmones artificiales en animales finalmente en voluntarios humanos hoy está también en proceso de habilitación esperamos no tener que usarlos siempre son tecnologías de último recurso en el caso de estas habilitaciones como tecnologías compasivos para uso compasivo de último recurso lo que se sugiere es que la aprobación de nuestro organismo regulatorio ANMAT sea por un periodo de seis meses llego hasta acá muchas gracias muchas gracias la verdad que excelente la verdad el tiempo excelente bien yo no voy a intervenir mucho voy a continuar el bloque digamos como para preguntas lo vamos a hacer al final les pido a las personas que vayan haciendo preguntas si quieren pueden comenzar a colocarlas en el chat lo que les pedimos es que al inicio de colocar las preguntas escriban la institución y el nombre porque a veces cuando ingresan a veces ingresan con el correo electrónico y no es tan simple identificarlos así que si pueden poner el nombre de quien pregunta y la institución a la cual pertenecen nos facilitan mucho para ser más próximo estas preguntas entre auditorio y panelistas en un contexto en el cual estamos todos muy lejos pero bueno de alguna forma nos encontramos aquí bueno entonces la idea es tener las palabras de José Gontillo es director del departamento de ciencia y tecnología de innovación digital del ministerio de ciencia y tecnología y comunicaciones de Brasil José adelante es un placer para mí estar con mis colegas aquí en Brasil tenemos no solo equipos de trabajo sino también muchos ministerios que están trabajando en luchar contra esta pandemia una de esta estos temas que quería presentarles en las premisas los los retos y por supuesto el marco legal las premisas que tenemos son tres tipos primero pues tres ventiladores que trabajan como trabajan la mayoría en el mundo para COVID esto es el de uso invasivo y el de transporte de emergencia porque los riesgos de contaminación aérea es muy baja en comparación con los AMBU a unos automáticos y se recomienda y no se recomienda que se use el AMBU automatizado por más de seis horas entonces nos estamos enfocando en el UTI y en el de transporte de emergencia estos son nuestros requisitos mínimos solo para que lo puedan ver que si tenemos una agencia regulatoria y nos establecen los requisitos y seguimos el NHA y algunos de los requisitos pueden ser más flexibles pero teníamos que tener en mente que algunos requisitos no pueden ser obviados porque la manera en que el COVID maniobra en el pulmón del paciente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en Brasil sólo para que sepan tendríamos ya una industria que estaba manufacturando ventiladores con una producción de alrededor de cinco mil y tenían como ochocientos empleados y tenían unos ingresos de alrededor de setenta y cuatro millones el ministerio de salud presentó una ayuda de sesenta mil para poder generar poder tener acceso a cuarenta y cinco ventiladores en treinta ventiladores en cuarenta y cinco días treinta mil ventiladores de cuarenta y cinco días y los primeros quince mil fueron importados y estamos tratando de hacer la importación pero es muy difícil y estamos trabajando no solamente con los hospitales federales y estatales sino también con aquellas instituciones municipales y creemos que necesitamos cambiar un poco el enfoque de importar sino también de producir más localmente no solo los quince mil que complementaron los treinta mil iniciales tenemos diferentes instituciones que están involucradas en este proceso como los ministerios de relaciones internacionales tenemos diferentes instituciones de fondos instituciones para de ingeniería y tenemos que ver cómo vamos a mejorar la producción para poder producir hasta veinte mil en dos meses y lo que hicimos fue llamar muchas otras compañías de otras áreas que tenían experiencia en manufactura de teléfonos inteligentes motores tenemos grandes plantas en Brasil y lo que nosotros hicimos para hacer un llamado a ellos para ayudar a las empresas que producen ventiladores y que se unieran y apoyaran a generar los componentes necesarios que ellos pudieran producir y de alguna manera buscar también cómo incrementar y mantener la fuerza de trabajo sin que ellos infectaran con el virus de COVID teníamos también compañías que querían donar al esfuerzo de la producción de ventiladores estamos tratando también de mandar aviones a China a buscar las partes que necesitan y pasarlas rápido por aduanas estamos hablando también con las personas que están encargadas de la logística y del proceso de aduanas y creo que todos los países están pasando por lo mismo y nosotros estamos tratando de ayudar al Ministerio de Salud de establecer la veracidad de muchas propuestas que reciben de este tipo de servicios para que podamos filtrar un poco y agilizar los procesos también estamos trabajando en mejorar sus capacidades para recibir y para poder comprar equipos de seguridad personal y demás insumos necesarios y estamos tratando de ver cuál es la ayuda que necesita el sector académico para preparar a Brasil para enfrentar nuevos retos y estamos ayudándoles a identificar esos retos y cómo pueden prepararse y bueno para el primer pilar tenemos todos los que están los de primer pilar están al lado izquierdo de la pantalla y son los que ayudan a promover la manufactura de ventiladores y tenemos ahora un gran número de ventiladores de esos de esas compañías 16.750 tenemos 3.000 que están siendo reparados así que tenemos más o menos 19.750 disponibles y tenemos varios que están bajo negociación y 5.000 que están siendo innovados entonces estamos a punto de lograr obtener 10.000 ventiladores con el nuevo modelo y vamos a ver cómo pasamos en las próximas semanas los procesos de certificación y también tenemos los proveedores de insumos críticos como las válvulas de flujo sensores filtros y tal siguiente yo personalmente hablo con alrededor de 80 iniciativas 8-0 80 iniciativas para para poder tener respuesta de emergencia y esta situación crítica nos ha empujado a darnos cuenta de que los ventiladores AMBU no pueden ser usados por más de 6 horas continuas en un paciente y creo que nosotros estamos tratando de promover el uso de ventiladores más permanentes los que estamos en círculo azul están casi a punto de lograr su certificación los modelos de ventiladores producidos los que están en verde están en el proceso de conseguir esa esa certificación pero los que están en azul ya ya están casi cerca de obtener la siguiente diapositiva y bueno el ministerio de salud ha hecho algún tipo un tipo de encuesta donde podemos ver diferentes preguntas por ejemplo la industria el tipo las características es un documento vivo que lo actualizamos constantemente para mandárselo al ministerio de salud y que puedan tomar decisiones siguiente diapositiva y luego hemos considerado que las iniciativas de las empresas necesitan apoyo para consolidar sus proyectos y poder evaluar los diferentes modelos obtener sus certificaciones hacer sus exámenes antes de certificarse y para eso hemos proporcionado 5 millones para ayudar a estas instituciones de manera gratuita para evaluar los proyectos para hacer las pruebas y de esa manera mejorar la manufactura de ventiladores siguiente hemos proporcionado alrededor de 600 millones para la industria que están cambiando de por ejemplo ser una empresa de que manufactura teléfonos inteligentes a piezas de ventiladores por ejemplo han cambiado estas empresas han cambiado por ejemplo sus líneas y ahorita han logrado la semana pasada hasta mil hasta mil piezas y ventiladores producidos entonces ellos pueden hacerlo y requieren un poco de ayuda aunque es barato para ellos es importante que apoyemos las iniciativas en este momento tenemos una un fondo de 85 millones de parte del gobierno de manera gratuita para iniciativas que están tratando de manufacturar ventiladores y producir ventiladores y tendremos por ejemplo para estas iniciativas productos de prototipo y esperamos que vamos a tener 250 mil ventiladores que van a ser prototipos que van a ser entregados al ministerio de salud muy pronto a raíz de esta iniciativa también tenemos prototipos de insumos para ventiladores de diferentes partes que son adheridas o que son utilizadas con los ventiladores también tenemos el proceso de desarrollo de los proyectos de productos para ventiladores o ventiladores y sabemos que es un proceso muy complicado pero de esta manera por ejemplo podemos garantizar que no tengamos iniciativas amateur que más bien van a generar productos que lastimen a nuestros pacientes en estos momentos si la documentación está lista la certificación toma alrededor de cuatro días para tener ya el registro y la certificación entonces es un proceso de pruebas extensivo pero al momento de tener toda la información y los requisitos el proceso de certificación como tal es muy rápido luego tenemos la asociación nacional de laboratorios que son los encargados de certificar y la mayoría están proporcionando la infraestructura para validar y hacer las pruebas en los equipos para facilitarle esto a las iniciativas de producción el dorado es uno de ellos que vamos a hablar de eso y estamos muy contentos que nos estén ayudando en esta dirección porque la mayoría de las iniciativas están realmente ayudando a que al país a tener esta solución para salvar vidas y eso sería todo por el momento muchas gracias muchas gracias muchas gracias José por tu presentación ahora podemos pasar con la máster Carola Medina de la Muro directora de innovación del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones de Costa Rica que nos va a contar su experiencia muchas gracias adelante Carola muchísimas gracias Tomás muy buenos días a todos y todas muchas gracias por invitarnos a participar en el conversatorio y compartir con ustedes ¿me escuchas? ¿me escuchas? si te escuchamos te voy a pedir por favor de hablar un poquito más despacio para hacer la tarea de los traductores muchas gracias claro que sí con todo gusto bueno muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio y compartir con todos ustedes la experiencia de Costa Rica en el desarrollo y producción de ventiladores pulmonares la tarea de la pared muchas gracias bueno parte por decirles que muy temprano cuando se dan los primeros casos por COVID-19 en Costa Rica las responsabilidades del gobierno bajo el mandato del presidente de la república el ministro de salud y la comisión nacional de emergencia activamos un modelo de respuesta rápida alrededor de nuestras funciones en el caso del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones activamos una estrategia basada principalmente en el impulso a procesos de innovación abierta para el desarrollo de productos e insumos médicos para esto en un proceso articulado por el ministerio de salud y la Caja de los servicios de seguridad de seguridad y el seguro social quienes nos iban señalando cuáles eran las necesidades tanto nos brindaba las especificaciones técnicas que requerían así como la demanda de los insumos para entonces por nuestro lado activar un proceso de colaboración de cuádruple hélice que permitiera rápidamente poner a disposición de las autoridades de salud aquellos insumos de protección médica y equipos y dispositivos médicos que pudieran entonces apoyar la autoridad de salud y en esta misma línea nosotros como parte de este modelo de respuesta rápida también dispusimos de recursos del ministerio de ciencia tecnología y telecomunicaciones para innovación e investigación que viniera precisamente a estimular que diferentes actores de la economía del sector académico del sector empresarial y la sociedad civil pues empezaran rápidamente a desarrollar estos productos pasamos a la siguiente con este fin el primer paso que dimos fue aproximadamente el 16 de marzo que respaldamos una iniciativa llamada Collapse R es una plataforma digital de diseño colaborativo que lo que buscaba era precisamente referado a actores de la sociedad civil del sector empresarial del sector académico para empezar a trabajar de manera colaborativa en el diseño y producción de dispositivos médicos de primera línea siendo el foco inicial de atención los ventiladores pulmonares en esta plataforma colaborativa registraron más de 600 personas pertenecientes como les digo a empresas nacionales y multinacionales centros de investigación centros médicos cámaras sociedad civil entre otros y esto es muy importante señalar Carola perdón la interrupción nuevamente te voy a pedir por favor si puedes un poquito desacelerar un poquito más aún los traductores están pidiendo un poquito más más con todo como les decía es importante señalarlo porque si bien es cierto Costa Rica tiene un clúster especializado y bastante importante de dispositivos médicos este clúster se enfoca principalmente en la exportación y no en el desarrollo de insumos para consumo local en general Costa Rica ha sido un importador de este tipo de dispositivos equipamientos específicamente estoy refiriéndome al tema de ventiladores pulmonares y ante la incertidumbre que teníamos a inicios de marzo pues activamos esta estrategia que se suma a las acciones de la Caja Costa Ricense del Seguro Social quienes inicialmente importaron alrededor de 75 ventiladores para complementar la oferta disponible en el país y poder cubrir la demanda en el peor escenario en estos momentos en realidad la respuesta de las autoridades de salud ha permitido que al día de hoy tengamos de las menores tasas de mortalidad por COVID en la región apenas 1.194 casos confirmados 497 casos activos y 587 casos recuperados y no necesariamente estamos enfrentando aún una situación deficitaria en la provisión digamos de este tipo de dispositivos pero aún así nosotros buscamos la manera de prepararnos para ese peor escenario posible en donde pues requiriéramos de la provisión de este tipo de dispositivos para poder sumar a estos otros esfuerzos de importación que les comento entonces a través de esta plataforma colaborativa hicimos ese llamado a la sociedad y en realidad la respuesta ha sido bastante positiva vamos a la siguiente diapositiva gracias esto permitió en primer lugar que identificáramos expertos en materia de ventilación asistida tanto a nivel clínico como diseño y manufactura con esos expertos se empezó a realizar un trabajo de mapeo de diseños open source a nivel internacional y a realizar conversaciones con universidades con organizaciones internacional que venían ya desarrollando proyectos para el desarrollo de este tipo de equipos en España particularmente con la empresa Arduino por ejemplo en Colombia con la facultad de medicina de la universidad de Antioquia y así con otros países como Irlanda con base en esto nosotros logramos conformar un equipo técnico conformado por personal de empresas de dispositivos médicos de este clúster de dispositivos médicos como la empresa Boston Scientific Electronic Lantern que es una empresa y expertos en terapia respiratoria que trabajaban propiamente en la Caja Cosa de Vicente de Seguro Social para elaborar un documento de especificaciones mínimas para el diseño y desarrollo de ventiladores en este caso inicialmente empezamos con ventiladores masivos y esas son las especificaciones técnicas que ustedes pueden ver en la pantalla este equipo logró tropicalizar y operación de normas tanto europeas como norteamericanas incorporar a estas aplicaciones técnicas información relativa a regulaciones de calidad para esto también incorporamos al Instituto Nacional de Normas Técnicas el INTECO quien compartió de manera abierta pues toda la norma de vida antídica para varios insumos y en particular para el tema de dispositivos de ventilación asesiva paralelamente a este proceso se generaron conversaciones con autoridades de salud para verificar cuáles eran sus necesidades y preparar como les digo estos requerimientos técnicos mínimos y se realizó un llamado de la plataforma a través de la plataforma Colab para avanzar en el desarrollo de prototipos de manera colaborativa universidad empresa basados en dichas disposiciones o especificaciones técnicas aunado a esto también una estrategia de asesoramiento técnico y clínico que partió por un webinar específicamente como un experto de la empresa Metronix en Estados Unidos y sesiones individuales con expertos en terapia respiratoria y manufactura de este tipo de productos para cada uno de los equipos pasamos a la siguiente diapositiva por favor en esto además lo que hicimos en paralelo fue también sacar concursos fondos reembolsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología por aproximadamente un millón de dólares en donde otorgábamos 250 mil dólares por proyecto en un periodo de ejecución de 12 meses y se estableció como una de las líneas prioritarias a financiar el tema de ventiladores en este momento estamos en los procesos de evaluación técnica para el otorgamiento de recursos para el desarrollo de esos prototipos y que puedan eventualmente finalizar todo su proceso de diseño y evaluaciones clínicas y preclínicas pasamos a la siguiente Carola tenés dos minutitos perfecto perfecto en este momento si quieren pasamos a la siguiente tenemos un total de a la siguiente por favor de 10 proyectos 6 que están ya en una fase avanzada tenemos algunos en fase preclínica y los siguientes cuatro para empezar las fases clínicas un ejemplo es el proyecto respira de la universidad de costa rica que ustedes ya tenían mapeado que es un dispositivo de ventilación positiva por tiempo no voy a entrar en la información de este ventilador siguiente el otro ventilador que está en etapa preclínica es el proyecto prosión del instituto tecnológico costa rica que es un equipo multidisciplinario un equipo conformado por actores del área de salud de electrónica y equipo mecánico que ya ha avanzado y que estamos dando pues todo el apoyo en la siguiente para finalizar y como parte de este proceso pues como les decía ya para finalizar estamos trabajando con las autoridades de salud tanto ministerio de salud como caja con servicio del seguro social y estamos en estos momentos asesorando a los diferentes equipos en sus etapas preclínicas y clínicas lo que hemos dispuesto desde expertos desde el sector empresarial y desde el sector de investigación para que trabajen con estos equipos en la elaboración de los protocolos de investigación científica y adicionalmente a eso hemos activado un trabajo con la dirección de regulación de productos de interés sanitario del ministerio de salud para dar una orientación uno a uno a los equipos en los procesos ya de validación y registro de equipo y material biomédico esto a partir de reuniones individuales de los proyectos y para que el reglamento existente para el registro de este equipo y material biomédico sea seguido por estos equipos paso a paso y logremos finalizar con esto más o menos un proceso de esta naturaleza para el registro de equipo y material biomédico normalmente tarda 90 días pero las autoridades de salud han hecho un esfuerzo grande para que pueda tardar menos de 40 días y finalmente contar con este proceso de certificación para la validación estamos en este momento trabajando con los equipos de la UCR y el tecnológico para terminar las fases preclínicas nosotros llevándolos de la mano y para poderlo presentar eventualmente ya a los comités éticos científicos para las etapas clínicas y posteriormente ante la dirección de regulación de productos de interés sanitario en donde esperamos que al menos estos ventiladores puedan cumplir con esos requerimientos eso es básicamente contarles rápidamente la estrategia de Costa Rica en este sentido que ha sido bastante compleja con sus desafíos también con sus aciertos pero bueno acá estamos para compartirla muchísimas gracias muchas gracias Carola podemos pasar entonces para la ingeniera María José González del Ministerio de Industria Ingeniería y Minería de Uruguay adelante María José ¿estás lista? estoy lista ¿me escuchan? muy bien adelante perfecto bueno buenas tardes a todos es un placer poder compartir un poco nuestra experiencia intento hacerlo corto después de los números de Brasil uno siempre se siente chiquito un país chiquito como el nuestro pero bueno nos animamos a lanzar esto y aquí en Uruguay cuando comenzó esto de la pandemia y se empezó como en muchos lados del mundo a surgir varias iniciativas y algunas universidades que estaban trabajando de fabricación de respiradores rápido y del Ministerio de Industria se decidió rápidamente sacar una convocatoria para apoyarle financiamiento y coordinar un poco mejor esta fabricación de respiradores mecánicos entonces se hizo una alianza con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación la ANI y se sacó una convocatoria abierta a cualquier empresa institución que sea academia sea civil o sea empresa para fabricación de 50 respiradores de fabricación rápida por un total de 142 mil dólares se tenía que hacer respiradores económicos y en un periodo de tiempo muy corto en verdad el periodo original eran 30 días después por la situación pudimos extenderlo un poquito más la siguiente por favor entonces ahí lo que queríamos mostrarles un poco la línea de tiempo de cómo se fueron dando la situación cabe señalar dos cosas uno en Uruguay no hay ningún tipo de planta de fabricación de respiradores rápidos de ningún tipo de respirador Uruguay solo importa este tipo de equipo entonces era un desafío muy grande porque era empezar a generar capacidades de cero y por eso lo llamamos desafío es una modalidad de financiamiento que se plantea un problema con determinadas condiciones y se llama a los sectores interesados a huerti pueden plantear una solución como ven cuando se lanzó este desafío el 13 de marzo aquí se detritó el primer caso y ya el 23 de marzo se lanzó el desafío o sea que en 10 días se vio este potencial se armaron las bases y se lanzó este desafío a la semana se recibieron las primeras propuestas se evaluaron se recibieron 19 propuestas lo cual fue una grata sorpresa y se seleccionaron dos y de esas el 15 de mayo ya estaban prontos los 50 respiradores ahí lo que respecto a las especificaciones se puso que debían de cumplir con las especificaciones nacionales e internacionales y ahí nos encontramos como el primer desafío que en verdad a nivel nacional como los equipos son importados no había un mecanismo de validación o de certificación de esos equipos había que en paralelo empezar a generar ese tipo de capacidades como ven cuando lanzamos la convocatoria la curva iba creciendo y por suerte en Uruguay la curva se ha achatado muchísimo y tenemos muy pocos casos entonces la urgencia que se vio en el momento que se lanzó el llamado y por eso se dieron pocos plazos y de toda esta forma se suavizó un poco y se les pudo dar un poco de margen de tiempo y también se tuvo tiempo para prepararnos para poder calibrar este tipo de equipos y validar por favor la siguiente se seleccionaron dos modelos de respiradores que son empresas que estaban en el mundo de la electrónica pero no especialmente en el mundo de los respiradores son generalmente consorcios de empresas que como ven ahí está Ingenca Pensur todas esas empresas son empresas electrónicas y de otros sectores que algunas de medicina pero que tuvieron que generar capacidades para esto son dos son respiradores del tipo neumático digamos con válvula y lo que hicieron lo que pudieron hacer estas empresas hasta las fechas que le dimos fue hacer una una validación preclínica con simuladores una de ellas también en animales cumplen la reglamentación de Gran Bretaña la NHRA así que bueno son del tipo unas para para atención en 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 el CTI digamos en UTI creo que la llaman en otros lados y la otra es para transporte de emergencia con una batería que le da cierto nivel de autonomía una más por favor aquí están los dos modelos el primero el de la más a la izquierda es el que es para colocar en los centros de atención donde se puede hacer la mezcla de oxígeno y aire para poder controlarlo y el otro es el que es un poco más móvil y que tiene autonomía de batería pero todo esto implicó como muchos desafíos y oportunidades para el país que es con lo que me gustaba un poquito cerrar por favor la siguiente primero que fueron las primeras barreras que tuvimos en este desafío que lanzamos primero bueno bastante desconfianza sobre las prestaciones de los equipos al no tener industria nacional que esté trabajando en este tipo de equipamiento evidentemente desde el sector médico y demás se tuvo higiene todavía inclusive tenemos que superar cierta desconfianza a cómo podrían llegar a funcionar estos equipos lo cual es razonable y totalmente comprensible pero la sorpresa fue que en las validaciones clínicas se tuvieron muy buenos resultados cumplían bastante bien a pesar de no llegar a las siguientes etapas que aún están por rarte la otra gran barrera es lo que les explicaba que no teníamos especificaciones propias para la validación de estos equipos el Ministerio de Salud Pública comenzó a desarrollarlas ya están prontas se trabajó con intensivistas del país porque además estos no son los únicos los respiradores otras iniciativas que igual surgieron más allá de no recibir el apoyo por esta convocatoria igual avanzaron otras iniciativas también muy interesantes y bueno entonces se inicia un proceso de validación que tiene estas certificaciones y esta primera versión de las certificaciones son sólo para uso en caso de emergencia o sea este tipo de equipos no van a ser por ahora comercializados como respiradores normales digamos como los que podemos llegar a importar en el país sino que están pensados y las especificaciones son para caso en uso en caso de muchísima necesidad digamos cuando ya no tengas ningún otro tipo de respirador ya validado a nivel comercial con todas las calibraciones clínicas clínicas entonces bueno hasta que por los tiempos que les digamos también sólo la validación preclínica era posible alcanzar pero ahora estamos intentando que se continúe para una validación completa pero tenemos que ir avanzando en generar esa capacidad a nivel nacional y se está trabajando también con empresas del sector privado que van a estar apoyando para esta validación ¿Qué nos encontramos como oportunidades de este proceso? Primero vimos que podíamos potenciar unas capacidades nacionales que ya eran existentes a nivel nacional como les decíamos nos sorprendió muchísimo que estas dos empresas pudieran fabricar esos 50 respiradores tan rápidamente por supuesto que a los 15 días tenían un prototipo ese prototipo le hicieron las validaciones preclínicas y después rápidamente pudieron producir los restantes respiradores y que ahí vimos que había un potencial que había que intentar desarrollar vemos que si tenemos estas capacidades podemos intentar impulsar la autosuficiencia de determinados equipos para uso médico en el país más allá de los respiradores bueno esto demuestra que puede haber capacidades que por supuesto habrá que ver qué mercados hay cómo desarrollarlos pero se puede trabajar en eso bueno lo que decíamos que la oportunidad por lo menos para el caso de emergencia esto también apalancó una articulación con el laboratorio tecnológico del Uruguay para la certificación o sea que el Ministerio de Salud Pública establece las condiciones pero el laboratorio tecnológico apoya en los procedimientos y en la certificación y la transparencia para tener seguridad sobre lo que se va a certificar y dejó planteado y de hecho hoy en día estamos ya discutiendo el interés en seguir promoviendo lo que es la ingeniería biomédica en el país a través de líneas de más largo aliento de mucho mayor monto como para poder seguir impulsando esta línea a nivel nacional entonces en conclusión creemos que bueno ahora tenemos estos respiradores que como ven los números por ahora no tenemos la urgencia de usarlos y además nos falta aún una última etapa pero la preclínica ya está la última etapa de evaluación con salud pública ya también está encaminada y creemos que en 15 días vamos a tener aún el panorama más claro pero ya no tenemos tanto apuros como el que creíamos en un inicio porque por suerte los números han sido muy reservados creo que una más es solo agradecerles y quería ahí en las fotos mostrarles los equipos son gente joven que ha trabajado en esto con muy entusiasta básicamente todo a costo digamos los fondos que se dieron eran tan pocos que por supuesto no cubren ni las horas hombres ni muchas cosas de que se trabajó en esto pero se intentó apoyar las administraciones impositivas para los elementos que se importaran y alguna cosa salió un poco de tiempo pero se avanzó pero sobre todo yo lo que quiero es agradecer a esta gente que estuvo trabajando muy intensamente hasta tarde en la noche para poder sacar estos equipos y como ven tienen unas al menos unas calidades muy buenas y sorprendió bastante el resultado de lo que fue este proceso nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias María José bueno creo que las últimas palabras que dijiste son compartidas por todos realmente dentro de lo no deseado de esta pandemia podemos destacar la respuesta de la sociedad de empezar a ponerse a disposición y a buscar y cada una a compartir con los conocimientos que tienen para poder encontrar estas soluciones así que realmente eso es muy eso es muy valorable y es un patrón común que encontramos en todos los países de ahí estas estas iniciativas entonces tenemos ahora algunas algunas preguntas tenemos algunos minutos para para hacer un intercambio hay algunas preguntas que tienen más que ver con 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 si respondía pero alejandro querés querés que para las preguntas ok puedo hacerlo muchas gracias tomás muchas gracias con gratulaciones a nuestros panelistas excelentes presentaciones tenemos aquí preguntas más específicas para panelistas y otros y otros más generales así que voy a seguir el orden aquí y ya poner todas las preguntas y después podemos hacer una ronda de respuestas si les parece bien bien tenemos aquí una una pregunta de una colega de de colombia entiendo que de en vima colombia chile marcelo morales sánchez que que en vima entiendo y que pregunta si cuánto tiempo están tardando las autoridades en aprobar un ventilador mecánico claro una pregunta para los colegas de autoridad regulador hoy hoy no tenemos entre los panelistas ningún representante de autoridad reguladora pero quizás podrían compartir en sus países porque seguramente como fue mencionado en las presentaciones hay una colaboración y un acercamiento muy importante con la autoridad reguladora del país que está acompañando todo este proceso entonces pueden ser algún comentario sobre ese tema tenemos de Roberto Ayala de CENETEC México a Argentina preguntando contra qué parámetros coterraron el desempeño de los ventiladores evaluados también de Roberto Ayala de México pregunta Brasil a Gontillo para la recomendación de no usar bolsa de resucitación manual o AMBU por más de seis horas la pregunta es ¿cuentan documentos de referencia o evidencia documental que podrían compartir? Esa es la pregunta también de Roberto Ayala de nuestro centro colaborador ahí en México también aquí pongo también las demás preguntas y así hacemos una ronda única de respuestas también de Roberto Ayala gracias Roberto está muy activo aquí gracias por las preguntas para Costa Rica ahora si es posible acceder a la plataforma Colab Costa Rica sin ser desarrollador perdón por esta pregunta de otra pregunta de Roberto Ayala también tenemos aquí si pueden tomar nota por favor si hacemos una ronda única tenemos una pregunta aquí de Rolando Carmona cuánto tiempo ha tomado desde el inicio hasta la fase actual de certificación en promedio y menciona que soy integrante del consejo multidisciplinario de facilitación COVID-19 muchas gracias Rolando tenemos Rodrigo Olivares Universidad Nacional de la Serena Chile cómo han hecho la importación de sensores desde China o Estados Unidos para poder construir los equipos que tanto lo requieren entonces una pregunta específica sobre el sistema de importación que es general para todos finalmente tenemos aquí también de Rodrigo Olivares de Chile como mencionamos a Uruguay una pregunta específica a Uruguay si tiene disponibilidad de compartir los modelos para emularlos y eventual mejora de los mismos si se puede compartir los modelos y finalmente última pregunta y también de Roberto Ayala de CNTEC si alguno cuenta con protocolo de ensayos preclínicos con modelo animal publicado entonces una pregunta sobre los protocolos de ensayos preclínicos perdón no era la última tenemos aquí también la pregunta de Francisco Olivares de nuevo de México ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en su opinión para el desarrollo de los ventiladores? ok aquí van llegando preguntas a todo momento perdón pero como no tenemos tiempo para ser segunda ronda vamos tener que ser solamente una ronda única de María Ángela Herrera desde Bolivia a JEMED ¿cuáles son los requisitos mínimos que solicitaron las autoridades de Costa Rica y Uruguay? muy bien Tomás tenemos una ronda bastante preguntas mucho interés por el tema así que yo mi sugerencia Tomás sería que hagamos una ronda única y que cada uno pueda contestar y teniendo en cuenta que tenemos el próximo año en un ratito así que adelante vamos a dejarle libertad a cada uno de los panelistas para que ellos escojan alguna de las preguntas que les parezca más interesante para responder vamos a hacer una ronda única por una cuestión de tiempo realmente porque el interés realmente demandaría mucho más tiempo pero infelizmente no lo tenemos para comenzar la ronda primero me voy a mover para la sala de inglés porque sé que hay alguna pregunta en inglés en la sala de inglés entonces voy a pasar a la sala de inglés para que le digan la pregunta que está en inglés e inmediatamente vamos a comenzar con José Gontillo de Brasil que también está en la sala de inglés para que haga su primera su intervención y luego volvemos a esta sala en español y continuamos con los panelistas de esta sala entonces Francisco adelante te paso para que leas la pregunta y luego le pases a José Gontillo tenemos aquí una pregunta de la Universidad de Vermont donde se pregunta si hay un banco de datos centralizados para entender todo lo que tiene que ver con electricidad disponibilidad de oxígeno tipos de electricidad etcétera doctor muchas gracias en Brasil tenemos una agencia regulatoria y es muy común y ha ocurrido que el regulador pide o requiere alguna información técnica adicional y basado en eso puede tomar incluso un poco más de tiempo hay empresas que por ejemplo hay un caso donde se encontraron un problema y llevan ya dos semanas y hasta que la empresa todavía no ha resuelto el problema y hasta que lo hagan no pueden comercializar el ventilador en cuanto al tiempo de uso de los ventiladores manuales de AMBUC la mayor parte de los doctores argumentan que puede causar lesiones en los pulmones de los pacientes y la manera que funciona AMBUC AMBUC manda este aire comprimido a la gente y a los profesionales de la salud y pacientes que no tienen COVID usando esta solución más bien le podría pasar más bien el COVID entonces no es que no se debe usar pero si lo va a usar entonces tienes que estar consciente del riesgo y con la situación que tenemos nosotros no lo podemos permitir entonces si no ningún hospital lo puede utilizar y desde el comienzo de la crisis ningún AMBUC automatizado ha sido certificado por las agencias regulatorias gracias muchas gracias Gontillo thank you pasamos la palabra Diego para el doctor Diego Hurtado de Argentina adelante muy breve trato de aproximar una respuesta para Roberto gracias Roberto Roberto Ayala creo que le ha ofrecido gracias Roberto por la pregunta en realidad es muy difícil sistematizar en general lo que se hizo en Argentina fue se armó desde cuatro ministerios ministerio de salud ministerio de ciencia y tecnología ministerio de desarrollo productivo y ministerio de defensa una mesa articuladora donde había competencias interdisciplinarias el primer paso fue tratar de identificar los proyectos que iban surgiendo ya sea de universidades de algunas empresas de algunas instituciones de investigación y desarrollo del sector público identificadas los proyectos se los intentó evaluar yo cuando hice mi exposición conté muy rapidito la evaluación tenía que ver primero con el envío de fotos el envío de filmaciones y en una segunda instancia el recorrido la visita in situ de cómo se iban desarrollando los proyectos y en todos en todos los casos en la mayor parte de los casos sobre todo aquellos proyectos que finalmente consideramos viables y que hoy están en fase de certificación lo que encontramos es la intervención de capacidades no sólo los ingenieros ingenieras que trabajaron en el proyecto sino el asesoramiento de los sectores de salud provinciales o municipales y en algún momento avanzado nos dimos cuenta que se podía ganar tiempo haciendo intervenir en paralelo al desarrollo al propio organismo regulador esto es un poquito complejo porque en la Argentina las provincias tienen cierta autonomía regulatoria perdonen por el cierta porque el cierta supone entrar en una complejidad que nos excede hoy esa autonomía regulatoria supone también la posibilidad del acompañamiento de las autoridades regulatorias de las provincias en algunos de los proyectos entonces para sintetizar una pregunta para Roberto yo creo que la característica todo este proceso de aprendizaje llega a un punto en donde entendimos que lo que se tiene que dar es que en simultáneo con el desarrollo de la tecnología tiene que estar presente el sector salud es decir especialistas ya de terapia intensiva expertos en oxígeno y la presencia del organismo regulatorio que pueda ir acompañando en sus últimas fases el desarrollo para cuando se llegue al momento de la certificación ya haya cierta interacción y cierta como decir afinidad entre lo que se vino desarrollando y el organismo regulador llego hasta acá porque el resto es diversidad cada proyecto tuvo como su propia evolución gracias por la pregunta muchas gracias doctor Lutado realmente muy muy clara la respuesta y instructiva continuamos en el orden como estábamos con Carola Carola Medina adelante gracias Tomás acá dos respuestas a Roberto Darla sobre la plataforma Colab yo les voy a pasar ahorita el link de la plataforma Colab por supuesto es una plataforma que pueden acceder no solamente desarrolladores pueden acceder a esto investigadores desde la academia pueden digamos acceder a esto personal de empresas empresas a nivel nacional internacional así que es una plataforma abierta ahí en esa misma plataforma pueden encontrar los requerimientos técnicos mínimos que pueden estar a disposición de toda la comunidad digamos nacional y latinoamericana ningún inconveniente eso en primer lugar ya les hago llegar el link en segundo lugar en cuanto a la pregunta sobre los desafíos vamos a ver como decíamos al inicio y la compañera de Uruguay mencionaba en realidad Costa Rica no tiene producción local de ventiladores por ende era un reto importante empezar a producir localmente este tipo de dispositivos médicos sin embargo si tenemos una industria de desarrollo de dispositivos médicos bastante importante por ende la experiencia desde la industria de dispositivos médicos ha sido complementaria y ha sido a los equipos digamos que se conformaron principalmente en las universidades en áreas muy lejanas digamos a la producción o diseño o investigación digamos de dispositivos biomédicos entonces ese fue digamos el primer desafío que enfrentamos el segundo desafío tiene que ver con la parte más técnica definitivamente el tema de la sensórica la disponibilidad de dispositivos electrónicos ha sido un desafío importante para los equipos lo que hicimos fue activar una colaboración con el clúster de dispositivos electrónicos que hay en Costa Rica para que a través de sus redes pudiéramos en algunos casos adquirir ciertos dispositivos pero yo estoy diciendo uno de los desafíos y el tercer desafío es que el país no tiene una norma específica para dispositivos médicos entonces es por eso que hemos tenido que ir de la mano de las autoridades de salud paso a paso sobrepasando obstáculos en cada una de las fases porque al no haber una norma específica pues habían algunas consultas que no podíamos responder pero que hemos venido resolviendo digamos conforme ha ido avanzando en este tiempo con las autoridades de salud con quienes tenemos una estrecha relación y que nosotros como ministerio estamos actuando como articuladores básicamente Muchas gracias y para finalizar le pasamos la palabra a María José González adelante Bueno contesto ahora intento algunas de las preguntas para la importación de las partes en Uruguay las empresas las importaron sin mucho problema digamos las pasaron por los mecanismos de son empresas que estaban en el centro electrónico así que ya importaban componentes y como eran las partes sino todo el equipo y demás al menos en las fechas durante el mes de abril no tuvieron inconvenientes o sea no hubo tiempo de demora en las partes sí con respecto a respiradores en general en el país hubo algún inconveniente pero para esto no después las especificaciones mínimas creo que preguntaron que exigimos nosotros ahí lo que hicimos fue en verdad pusimos que compren con la normativa hicimos muy general en las bases del llamado para no cerrarnos sabiendo las limitaciones que podía haber y pedíamos que cumplían con las especificaciones internacionales y nacionales en caso que las hubiera digamos que lo que estuviera avanzado porque sabíamos que iba a ser medio en paralelo y bueno entonces en verdad las se se vinieron a estos a la la Gran Bretaña la MHRA vieron que cumplían esa también una de esas que probó con la la normativa argentina y también cumplía así que como que ahora les queda ese último ahora que tenemos las nuestras propias que acaban de salir les queda ese último eslabón pero son sobre todo validaciones preclínicas hasta el momento por las prioridades que tenemos en plaza hacer este tipo de ensayo pero es una línea que se va a seguir desarrollando y de respecto si tenemos disponibilidad de los modelos para poder emularlos o inclusive aportar más si yo después les paso a los organizadores los contactos de las dos empresas una de las empresas en particular a que tiene el equipo que es como para instalar en una UTI o en una CTI desde un principio inclusive en el momento de entrega de los respiradores dijo que eran open source y la idea que estuvieran abiertos para compartir y poder aportar así que sin duda creo que van a poder encontrar una muy buena respuesta para trabajar en conjunto Muchísimas gracias María José bueno realmente realmente hay podríamos continuar mucho tiempo esta charla pero bueno tenemos un bloque todavía de presentaciones pendientes y ya estamos un poco atrasados solo me gustaría hacer una aclaración realmente nosotros en el trabajo que hicimos para comenzó hace más de un mes pero nosotros identificamos al inicio de nuestro trabajo algunos proyectos bien y sabemos que estos no son todos los proyectos que están en la región hay un gran esfuerzo hecho por por muchas iniciativas en muchos países de la región y realmente nosotros nos incorporamos a todos pero estamos abiertos a continuar a continuar incorporando las experiencias así que si hay alguien algún grupo que está trabajando en los proyectos y no se ven reflejados aquí realmente porque son muchos y nosotros simplemente tomamos apenas una pequeña muestra de todas las grandes iniciativas que hay a lo largo de la región pero bueno los invitamos lógicamente a compartirlos con nosotros para poder ir identificándolos y registrándolos muchas gracias ahora sí a Alejandro y te paso la palabra para continuar con el siguiente bloque muchas gracias muchas gracias Tomás había realmente otras preguntas acá pero no hay tiempo lastimadamente aquí pido desculpas a las personas por ejemplo veo aquí Fernando Ávila comenta que no hemos logrado contestar su pregunta pedimos desculpas pero por favor nosotros vamos a todas las preguntas que no fueron contestadas vamos a estar después en contacto si no fue contestada también aquí quería registrar la presencia del doctor Mario César Mario César Muñiz de SECMED Cuba que aquí muy activamente también por chat así que saludos a los colegas SECMED también es centro colaborador en regulación de dispositivos para la OMS y menciono aquí solo para compartir con ustedes que en Cuba hemos incorporado la autoridad reguladora SECMED al proceso de desarrollo de los proyectos más avanzados para reducir el tiempo necesario para la evaluación y aprobación ok entonces muchas gracias doctor Muñiz por la participación y una vez más disculpas a los que no logramos contestar las preguntas pero por también respecto a los colegas que todavía no han hecho presentación y tenemos solamente 30 minutos tenemos que seguir adelante bien entonces esta parte en esta segunda parte de nuestro webinar vamos a conocer algunos proyectos que están en desarrollo en varias fases de desarrollo de la región y también de fuera de la región vamos a tener ejemplos entonces de Brasil de España de Trinidad Tobago y de Estados Unidos queríamos ya empezar a decir que tenemos 5 minutos por presentación para que podamos cumplir nuestro tiempo ok entonces le mando a la primera presentación del doctor José Eduardo Bertuzzo del proyecto Balmer Eldorado Instituto Eldorado de Brasil doctor Bertuzzo con la palabra muchas gracias es un placer estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia con ustedes antes de empezar este proyecto como tal quisiera destacar algunas de las cosas que hemos hecho acerca de COVID aquí en Brasil empezamos trabajando con unas empresas privadas en Brasil que ya estaban produciendo ventiladores producían entre 1500 2000 al año y empezamos a trabajar con ellos para fortalecer sus capacidades de producción multiplicado por 10 esto fue el reto y aplicamos automación automatización y algunas diferentes técnicas porque hay productos electromédicos que tienes que problemas que tienes que resolver para lograr la certificación pero pudimos lograr toda la automatización necesaria para fortalecer la producción de 100 ventiladores por día a 100 por día con esta empresa privada como dijo también el doctor Cortijo también hay bajo la ISO y trabajamos con este reglamento trabajamos con nuestra asociación para brindar también pruebas y certificación gratis para la comunidad que produce ventiladores en Brasil incluso el ministerio de salud utilizó también fondos para producir más ventiladores luego hay una empresa llamada Baumer hemos trabajado con ellos mucho en la producción de equipo médico ellos tenían una máquina anestética y con todo sincronizador apoyo de presión y mucha capacidad ya que tiene que ver con los ventiladores y aquí el reto fue de manera muy rápida o sea hace dos meses se me quitar todas las partes que no se necesitan para que sea un ventilador y hacer este equipo que ya existía un ventilador útil para el COVID-19 y pudimos pues muy rápidamente cambiar este artefacto y hacer de él pues un respirador viable y ahora cumpliendo pues con todo el reglamento ahora es un producto que se puede utilizar en cuidados intensivos y ahora es un dispositivo viable y hace unas cinco semanas aproximadamente entregamos a nuestras agencias locales a VINSA para y ellos nos dieron pues la certificación entonces empezamos producción y hace unas dos semanas y la última enviamos el primer lote a una ciudad de campinas y otra en el noreste de brasil y también el sensor de presión algunas cositas hay unos detalles pero están trabajando con el mismo trabajo que hicimos con internet que hace la parte de la automatización y calibración para aumentar su capacidad en términos de producción la meta es de 500 a mil por mes y hay algunas preguntas que nos enviaron la empresa tiene distribuidores en toda la región pero para mientras no hay ningún plan para transferencia tecnológica pero sí es algo que se podría negociar en particular con Baumer entonces eso sería mi rápida presentación muchísimas gracias muchas muchas gracias doctor Bertuzzo por la por la por la por la por la por la presentación y por también seguir tiempo eh pasamos directamente entonces a a la presentación de la experiencia del de el proyecto Andalucía Respira que va a ser presentado por eh el profesor Víctor Fernando Muñoz por favor adelante hola buenas por ahí tiene que estar doctor Ignacio de Ayto esta Y es que vamos a repartir la presentación a la mitad. Hay dos partes, que es más clínica, yo soy ingeniero, he hablado de la parte clínica y yo voy a hablar de la parte de ingeniería. Si le parece bien, vamos a proceder así. Además, como el español le hablamos muy rápido, no nos vamos a pasar del tiempo. Gracias. 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 Victor, te paso la palabra. Vale. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, con respecto a los requerimientos, como he dicho, se puede conectar a cualquier red de 110 voltios a 220. La fuente de alimentación cumple los requerimientos de aparatos de medicina. Y después se utiliza un conector NIST, que es el habitual estándar para el oxígeno hospitalario. Se puede conectar bien a una bombona de oxígeno hospitalario o bien, digamos, a la instalación que hay. En el caso de querer utilizar una mezcla de oxígeno con aire, hace falta un mezclador externo. Como he dicho, Ignacio, es un aparato que es para lo que es. Es para mantener a una persona viva durante un mes si hace falta o más, porque hemos hecho test de, digamos, de envejecimiento y lo hace. Su peso es aproximadamente 12 kilos y su dimensión es 43 por 20 centímetros. Cabe perfectamente, digamos, lo que sería en una estantería de una UCI. Pasa en diapositiva, por favor. ¿Perdón? Pasa en diapositiva. Lo tienes en la diapositiva, siguiente, Victor. Sí, la estoy pasando así, pero todavía no he terminado en esta. Vale, entonces, bueno, pues es que tiene una unidad de alimentación interrumpida que se suministra y lo que estamos trabajando ahora, ahora hay presión control con PIP, que era lo, digamos, lo mandatorio para los pacientes COVID. El nuevo software que estamos desarrollando, bueno, está desarrollado ya que estamos ya en tema de pruebas y pasar lo que son homologaciones. Es una actualización, no requiere cambio en el hardware. Lo que sí es, aumenta, digamos, la usabilidad del aparato es mejor. Aumenta, digamos, puede ser introducir más alarmas. Perdón, definir las alarmas, saber que tener un sistema SIM-V de, digamos, de ventilación asistida. Y después, bueno, esto está desarrollado. Lo que tenemos que hacer es, para tener, digamos, la homologación o el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos, es comprobar el documento HMRA, ¿no?, de la fabricación rápida de ventiladores del Reino Unido. Y lo que son, digamos, la documentación de software, lo que es el ciclo de software, que es la EN62304, que está ahí abajo. Finalmente, es decir, que este equipo está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos. Para ello, ha tenido test de electrocompatibilidad electromagnética y seguridad básica. Hemos hecho un test, digamos, de funcionamiento durante 14 días seguidos. Cumple el documento de la Organización Mundial de la Salud de la Fabricación Rápida de Ventiladores. Y con respecto a un producto comercial, lo que falta es completar los test de seguridad, completar la seguridad electromagnética y el resto sería revisión de la documentación. Con respecto a la colaboración, hemos hablado, este ventilador está totalmente a colaboración, es totalmente altruista, como ha dicho, y nuestra colaboración no es solo suministrar la máquina, sino, digamos, realizar formación, asesorar para el uso, la fabricación, el mantenimiento, o si se va a incluir estos nuevos modos de respiración, el de SIN-V que estamos desarrollando, y hay que superar una prueba de la Autoridad Nacional para, digamos, para que sea legal utilizarlo, pues también asesoríamos para ello. O sea, no solamente es el respirador como ahora, sino nuestro crecimiento es también hacia la futura actualización, para colaborar, no solo con la máquina, sino con la información que tenemos, una transferencia de tecnología sobre el aparato. Y con esto terminado. Muchas gracias, muchas gracias por compartir esta experiencia muy interesante de España. Vamos a pasar, ya estamos un poco complicados con el tiempo, y para entonces, también, por unos cinco minutos, para la presentación de esta experiencia de un país de Caribe, a Trinidad y Tobago, que va a traer la experiencia de un proyecto de la Universidad de West Indies, y me gustaría entonces invitar al profesor Jivan Persat para hacer su presentación. Adelante. Buenas tardes a todos los colegas de las diferentes instituciones. Mi nombre es Jivan Persat, y trabajo con la Universidad de West Indies, y trabajamos con la manufactura de equipos médicos y equipo de protección personal. Les voy a presentar el equipo de ventilación, el UVVAT, y quisiera empezar el proceso de producción y de diseño. Teníamos requerimientos mínimos para la especificación, que eran establecer las especificaciones, establecer el diseño de ingeniería y las pruebas. Para el punto número uno, revisamos muchos productos y estándares, muchos estándares de productos y sus diseños, y tuvimos consultorías de expertos. E identificamos las características críticas de los ventiladores que necesitábamos para tratar de manera efectiva a los pacientes críticos. Para el diseño de ingeniería, tuvimos muchos equipos que estuvieron enfocados en el diseño de los mismos, como por ejemplo, con sistemas de control y seguridad, el hardware y los sistemas neumáticos, la arquitectura del software y la energía. Y también tuvimos el tema de las pruebas, como las pruebas para certificación y el simulador mecánico del pulmón del mayor. Los estándares regulatorios son los establecidos por las especificaciones de los sistemas de ventilación manufacturados rápidamente, que son establecidos por Gran Bretaña. Es una guía muy importante para entender las certificaciones y los procesos de prueba para nuestro producto. Ahora voy a describir un poco más acerca de esto. El siguiente diapositiva, por favor. Los modos principales de nuestro ventilador fueron seleccionados posterior a mucho apoyo y consultas con nuestro Ministerio de Salud. Como muestra esta diapositiva, hay siete modos invasivos y dos modos no invasivos. Voy ahora a discutir los métodos de manufactura y distribución. Esta producción de ventiladores es un esfuerzo multisectorial. Primero, nuestro sistema industrial y nuestro Ministerio de Salud. Segundo, estamos estableciendo y desarrollando y validando la producción de un ventilador UWI. Expandir luego esta iniciativa al Caribe, a la región Caribe, y luego establecer una distribución general. Y vamos a poder verificar cuáles pueden ser nuestras capacidades de distribución, muchos mayores en el resto de la región, con nuestros actores principales. Para la transferencia de tecnología tenemos dos modalidades para hacer esto. Los acuerdos de licencia de uso del ventilador con los manufacturadores y también los acuerdos de unos estudios colaborativos que pueden ser utilizados con los productores locales de acuerdo a las unidades necesarias. Y posteriormente, la licencia establecida específicamente para los ventiladores que van a estar siendo utilizados en momentos de emergencia. Quisiera agradecer a los equipos que han estado trabajando de manera muy ardua para apoyar estas iniciativas y estos trabajos. Ha sido algo muy, muy importante y su trabajo es muy valorado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muchas gracias a Jivan Persad, por esta experiencia también muy interesante de Trinidad y Tobago. Pasamos directamente a Jason Bates, que representa y va a traer la experiencia del proyecto Vermont Ventilator. Por favor, con la palabra, Jason Bates. Muchas gracias. Soy Jason Bates, hablando de la Universidad de Vermont. Realmente aprecio mucho la oportunidad de trabajar y hablar con ustedes sobre nuestro proyecto de ventilador que se llama Vermontilator. Venimos de Vermont, se llama Vermontilator, y es un ventilador de emergencia diseñado para la crisis de COVID específicamente. La Universidad de Vermont, el equipo de la Universidad de Vermont, que está trabajando intensivamente en este proyecto, intensamente en este proyecto, por los últimos dos meses se va a volver mucho más grande y involucra a muchas personas de diferentes ramas y especialidades. Pero empezó con mi interacción con cuatro ingenieros de nuestro laboratorio de máquinas profesionales, Michael Lane, Carl Server, Jake Kittle y Guy Kennedy. Y la visión para este ventilador que fue el motivador fue lo que estaba pasando en nuestros hospitales, en nuestra área de cuidado crítico y nuestras experiencias de las últimas dos décadas. Y nos llevó a producir un equipo que trabajaba con ventilación a presión en las vías aéreas, las vías respiratorias. Y yo había visto que por sus siglas en inglés se puede reducir a APRB. Y para mí eso hacía sentido por mi experiencia previa. Y entonces hablé con los ingenieros para buscar la manera de generar un equipo técnico que pudiera proporcionar APRB. La razón por la que queríamos utilizar la APRB es por razones técnicas y razones prácticas que no tengo tiempo de explicar en este momento. Pero la verdad es que el punto principal era que la APRB protegía a el paciente de desarrollar inflamaciones debido a la ventilación artificial. Porque la ventilación artificial puede generar atrofia en los pulmones y lastimar al paciente y quitar al pulmón la habilidad de trabajar por su cuenta. Queríamos evitar eso y la forma de hacerlo nosotros llegamos a la conclusión era el APRB porque era muy sencillo de lograr. Y pudimos hacer pruebas que pudieran establecer cómo era funcionar este equipo en este contexto. Y la inspiración vino de cómo podríamos establecer un equipo que trabajara con la presión, de soltar la presión en las vías aéreas de manera periódica. Y el exhalar funciona cuando eliminas o mides la presión. Y lo que haces es, en nuestro caso es cero, y lo que hacemos es buscar cómo regular esa presión para evitar la atrofia pulmonar. Y el problema es que la ventilación artificial no deja que los pulmones colapsen de manera natural y no dejan, y lo que hacen es que no permiten que el pulmón funcione de manera relativamente natural y eso crea atrofia en los pulmones. Entonces ven a la izquierda un diagrama de un prototipo inicial que estaba siendo probado con un pulmón mecánico y un metro, un medidor para poder establecer cómo estaba funcionando. Y como pueden ver, a la derecha está el prototipo final para producción. Ahora, el de la izquierda es un video. ¿Ustedes pueden ver, podemos reproducir ese video, por favor, para que lo puedan ver cómo funcionaba? No funciona, desgraciadamente. Bueno, no hay problema. Si pudiéramos desactivar el video, lo que mirarían es que el disco, atrás del disco hay una vena rotadora, en rotación, y cada rotación está sincronizada con la apertura del disco externo. Y eso es la aspiración. Posterior, la presión atrás de esa unidad, lo que hacen es generar la presión que necesita el pulmón para tomar el aire. Entonces, tenemos una gran capacidad de aspirar aire, de respirar aire, de inhalar, y una gran capacidad para exhalar. Y lo que descubrimos es que había faltas en los sensores, habían problemas, podían haber problemas con los filtros, y identificamos cuáles podrían ser los problemas que podrían surgir. Y tuvimos, teníamos también la, descubrimos la necesidad de una batería de backup, en el caso que no hubiera energía, para evitar que el ventilador fallara. Y luego vamos a tener, y en el nuevo modelo pueden ver las mejoras que hicimos, y hasta vamos a tener la capacidad de conectar diferentes equipos por vía USB. Y ese vico rotador va a poder controlar la inhalación y exhalación. Tiene, en el nuevo modelo tenemos una válvula de liberar presión, de seguridad para que no esté sobrepresurizado, en caso de que la fuente de gas falle, tiene una aladera para poderlo cargar. Tiene que tener diferentes mejoras, y tenemos también la certeza de que tienen mucha eficacia, porque ha pasado por muchísimas pruebas, pruebas extensivas, muchas modificaciones, muchas mejoras del equipo, gracias a la FDA y sus requisitos. Y casualmente en esta semana mandé un paquete de información a la FDA, y estamos esperando su feedback para poder mejorar aún más este equipo. Así que hemos, hemos arreglado lo que es la producción y distribución en Vermont. Así que tenemos la logística para la producción y distribución de estos ventiladores ya trabajados. El entrenamiento es rápido y fácil porque es bien sencillo de usar, y también estamos desarrollando diferentes herramientas para entrenamiento en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Es fácil de reparar, y por ende es muy fácil de que los, de que las personas que están trabajando en el campo puedan hacer las reparaciones de forma rápida. Tenemos una patente pendiente, tenemos una licencia no exclusiva durante el periodo de la pandemia, y tenemos tres estudiantes de administración de empresas que están llevando el lado de los análisis de negocio. Uno está enfocado en la manufactura internacional y distribución casualmente para apoyar a esta iniciativa. Así que todos estamos muy interesados en escuchar la situación de lo que está pasando en otros países, en especial en Sudamérica, nuestro vecino del sur, y esperamos que podamos ayudarlos de alguna manera con este proyecto, que ahora está esencialmente listo para trabajarse y para implementarse, y que ha logrado una etapa muy avanzada. Y bueno, con toda esta información les regreso la palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por presentar su experiencia de la Universidad de Vermont. Yo me vine a mencionar que la universidad es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, para gestión de tecnologías. Así que es muy importante saber que la Universidad de Vermont tiene realmente un proyecto ya tan avanzado y ya listo para, en términos de desarrollo de tecnología. Muchas gracias por compartir la experiencia con nosotros. Llegamos entonces a nuestra última presentación de esta sesión. Ya tenemos dos horas de sesión. Así que pido cinco minutos más de paciencia a ustedes. Tenemos 130 participantes en las dos salas. Así que me gustaría agradecer la participación. Y invitar a Stephen Arms del proyecto AutoVent para usar sus cinco minutos para compartir con nosotros la experiencia de este proyecto AutoVent. Stephen Arms, con la palabra. Gracias. 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 Aquí no se escucha. Gracias. Apreta botones y eso cambia las tasas y te ayuda entonces a ver la presión meseta o el control del P, doble P también, o sea la presión final de expiración. Entonces hacemos pruebas y es del adrede de nuestra parte para empujar el aire hacia un pulmón que es flexible. Entonces mejor claro que tener un pulmón endurecido. Aquí estas son olas de presión en rojo y velocidad en litros por minuto en verde. Ahí están los sensores y la presión se mide y con un sensor también. Y ahí a medida que los pulmones endurecen la presión aumenta y los flujos tidales disminuyen, lo que se espera. Pero nunca queremos pasar más allá de 40 centímetros de agua. Y las bolsas AMBU que usamos están para eso y eso protege además de las alarmas que existen en el sistema, protege entonces la válvula del límite redundante, la cual también provee protección. Entonces el volumen del respirómetro se reduce, ¿no? El tidal cuando llegamos a 600 CC que es máximo, 18 respiraciones por minuto son unos 530 cuando se reduce a 20 la flexibilidad del pulmón, lo cual protege al paciente. Una de las cosas que encontramos funcionando con las bolsas AMBU es muy importante. Primero lo teníamos en una especie de cuna oval, como pide al fondo, al lado izquierdo. Pero al elevar un poco la bolsa y tenerla en una posición más alta en relación a la máquina, funciona mejor. Pero básicamente hay un sistema que es más eficiente, entonces por la misma cantidad de movimientos de brazos se da más volumen tidal y... El otro problema que tuvimos en este diseño es que el bolso se estaba como comprimiendo y para las bolsas AMBU desechables, entonces ahí que era ambientalmente amigable, pero lastimosamente encontramos que no era tan... Entonces ahora en el nuevo sistema no hay el daño a la voz, por lo cual no hay que... Tienen que estar libres para moverse verticalmente y así bajar el nivel de daño y por tanto no es tan necesario desecharnos con tanta frecuencia. Tenemos también el control de volumen limitado de presión, también el volumen tidal de 100 a 600. Como dije, las tasas de la relación IE está fija en 1 o 2, pero es programable y se podría poner básicamente en cualquier tasa de inspiración y expiración. Pero básicamente los volúmenes, como ya les dije, son programables con los botones en la máquina y la presión, como les dije, de básicamente 40 centímetros de agua y los volúmenes tidal de 100 a 600. El propósito del dispositivo es solo para uso de emergencia. Se usa una bolsa estéril, ambos se colocan en el sistema y le ponemos la onda muy cercana al paciente y se puede porque es muy portátil, digamos, y utilizamos entonces un suministro eléctrico médico que con la FDA y la ICC y sus estándares y reglamentos para poder obtener una autorización para uso en emergentes. Nuestra capacidad de producción en beta es limitada. Tenemos una orden de la Universidad de Vermont para entregar 50 de estos bolsos. Pero podemos hacer centenas, tenemos la capacidad de hacerlo, pero producirlo en grandes cantidades como miles. Tendríamos que tener socios o socios calificados. Tenemos varias piezas y nuestras ventas y plan de distribución es bastante sencillo. Las piezas cuestan 600 dólares, toma unos 20 minutos para calibrar y probar cada máquina. Podemos probar kits de ABVM para el ensamblaje y las empresas lo pueden usar usando nuestras inscripciones. Y podríamos usar redes de distribución en cualquier lugar en que fueran utilizables o necesarias. Somos una fundación sin fines de lucro y básicamente el diseño es fuente abierta, open source, pero necesitamos también equipo médico calificado y socios que pudieran manufacturarnos durante la pandemia y nuestros socios tendrían que seguir todas las pautas de los países hospitales y proveerlos también a sus terapistas en respiración. Así que la gente de beta son ingenieros, trabajan muy duro, excelente. El apoyo que reciben de ellos es tremendo. Doctor Hamlin, Vivian Chiquinenia han sido increíbles. Y lo que nos han ayudado, tremendo, mucha respuesta, mucha ayuda desde la Universidad de Vermont. Recibió apoyos en el estado de Vermont para entregar los ciclos de ventiladores. Y nuestra visión es ayudar a las personas en todo el mundo. Y quisiera saber cómo hacerlo. Y cualquiera de ustedes que tengan algún interés, el portador como nosotros y con mucho gusto llegaremos en contacto. Esto sería para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephen Arms, también por compartir esta experiencia con nosotros. Realmente ha sido una sesión muy exitosa, muy interesante. Sabemos que también muy intensa, con la agenda cargada, pero dos horas, más de dos horas, ya dos horas diez ya de sesión. Así que muchas gracias por la paciencia de todos los participantes. Tuvimos 130, si están en las dos salas, 130 participantes para un tema técnico, un tema que para muchos es nuevo, que estamos en muchos desafíos nuevos. Y así que ha generado, tiene un gran interés realmente, ha generado, tenemos ahí una sesión muy interesante que está grabada. Podemos compartir el enlace, vamos a compartir el enlace después. Las presentaciones, todos van a tener acceso. Quería una vez más pedir desculpas a todas las personas que han enviado preguntas, especialmente en la segunda sesión, ahora que hay preguntas aquí, que deslastimosamente no podemos ahora, porque el tiempo ya está agotado, muchos ya tienen otros compromisos enseguida. Pero quería decir que nuestro equipo va a reunir todas estas preguntas y vamos a enviar a los ponentes para que podamos dar a todos una retroalimentación. ¿Ok? Lástimosamente, la doctora Analia Porras, que estaba para hacer el cierre, que está en Ginebra, no ha logrado conectarse ahora para el cierre. Así que vamos a hacer nosotros mismos y sin más formalidad, agradecer a todos que han participado de esta sesión, agradecer a los intérpretes ahí por un excelente trabajo, y a todo el equipo. Yo no voy a nombrar, porque Tomás, Pipo y yo estuvimos coordinando este grupo de trabajo, pero hay un equipo todo trabajando mucho, y no voy a nombrar nombre a nombre, porque en este momento así siempre se olvida y sería injusto, ¿no? Pero quería registrar agradecimiento a todo el equipo, nuestro equipo, hay equipo que está en esta sala de español, la otra que está en la sala de inglés, y han trabajado muy intensamente para organizar esta sesión de webinar que acabamos de realizar. Así que quería agradecer una vez más a todos que han trabajado mucho para hacer posible esta sesión, y a todos ustedes que han participado, a todos nuestros panelistas que han participado de esta sesión, y también a todos los participantes que con mucha paciencia y dedicación han estado hasta esta hora aquí con nosotros. Así que nos despedimos, que tengan todos un excelente fin de semana con sus familias, con salud, y quedamos en contacto, este trabajo sigue, vamos a estar actualizando la información, en contacto con ustedes, y tan pronto tengamos alguna otra actividad de sí pública, enviaremos invitación, documentos, y estaremos en contacto con esta retroalimentación, con la grabación y la información sobre la sesión que acabamos de realizar. Una vez más, muchas gracias y un excelente fin de semana. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.